Ajeo 1. El año segundo del rey Darío, el día 1 del sexto mes, fue dirigida la palabra de Yahvé, por medio del profeta Ajeo, a Sorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, ya Josué, hijo de Yeosadak, sumo sacerdote, en estos términos. Así dice Yahvé Sebaot. Este pueblo dice, todavía no ha llegado el momento de reedificar la casa de Yahvé. Fue, pues, dirigida la palabra de Yahvé, por medio del profeta Ajeo, en estos términos. ¿Es acaso para vosotros el momento de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está en ruinas? Ahora pues, así dice Yahvé Sebaot. Aplicad vuestro corazón a vuestros caminos. Habéis sembrado mucho, pero cosecha poca. Habéis comido, pero sin quitar el hambre. Habéis bebido, pero sin quitar la sed. Os habéis vestido, mas sin calentaros, y el jornalero ha metido su jornal en bolsa rota. Así dice Yahvé Sebaot. Aplicad vuestro corazón a vuestros caminos. Subid a la montaña, traed madera, reedificad la casa, y yo la aceptaré gustoso y me sentiré honrado, dice Yahvé. Esperabais mucho, y bien poco es lo que hay. Y lo que metisteis en casa lo aventé yo. ¿Por qué? Oráculo de Yahvé Sebaot, porque mi casa está en ruinas, mientras que vosotros vais a prisa cada uno a vuestra casa. Por eso, por culpa vuestra, los cielos han negado la lluvia y la tierra han negado su producto. Yo he llamado a la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, el mosto y el aceite, sobre todo lo que produce el suelo, sobre los hombres y el ganado, y sobre todo trabajo de manos. Zorobabel, hijo de Sealtiel, Josué, hijo de Yeosadak, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo escucharon la voz de Yahvé, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, según la misión que Yahvé su Dios le había encomendado, y temió el pueblo delante de Yahvé. Entonces Ageo, el mensajero de Yahvé, habló así al pueblo, en virtud del mensaje de Yahvé. Yo estoy con vosotros, oráculo de Yahvé. Y movió Yahvé el espíritu de Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Yeosadak, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y emprendieron la obra en la casa de Yahvé Sebaot, su Dios. Era el día 24 del sexto mes.